Esta ropa será la adecuada, ¿no? Cuidado que estás a ruido, ¿eh? Cuidado que estás a ruido, ¿no? Cuidado que estás a ruido. Cuidado que estás a ruido, ¿no? 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 No, 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 no. No, 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 no. Vale, creo que por aquí ya no hay más nadie. Cuidado con esa luz. No me jodas. Alguien habló, pero... Ah, mirad allí, mirad allí. No me jodas. 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 No. No me jodas. 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 No me dejabas. Pero no me jodas. Que lo quiero matar Como dieron la alarma, si esta aqui Como... 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 Van a venir y no puedo hacer nada, tío Que putada Que coño de arma tengo puesta Venga, surtefecto Llega, duérmelo Duérmelo La cosa es que yo quiero el traje de este tío, ¿no? Otros que van a venir, me cago un día No, no, no... Una casa aquí... Llama la atención, ¿no? No voy a ir de momento ¿Loli, este? Me voy a deformar patadas, colega ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Nos hemos perdido al enemigo, debe estar todavía en esta área ¡Lo encontrá! Dale No Ok Joder, otra vez, el tío ese ahí Y te voy a maté pelo loose El tío está bien jodido, ¿no? Que falso tío Pero si le di en la cabeza Pero que coño tío No me jodas Que mierda es esta Como puede ser que entre Y este el tío aquí Despierta joder Es que... Puto gas Que macho Aquí no llega A no ser que se suba una caja Y no creo que se suba una caja Parece que me voy a tener que cargar a todos Y no quiero cargármelo a todos Pero es que... Dios Si aparece el manco este por aquí Cabrón No aparece Me encanta ese tío Me encanta ese tío Tranquilamente Ya ese hombre no me toca los huevos Bueno Y ahí Ahora ves Yo estoy súper 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 jodido Porque Como hay cadáveres ahí No se cierra la puerta Si no se cierra la puerta El tío me ve No se cierra la puerta Es que... Es que... Estoy... Estoy ahí, ahí, ¿eh? Un camuflaje más guay o algo Guardia militar Si pudiera dispararle solo un momento, tío Dejando mi ¿Tiene el tío? ¿Qué? No se cierra la puerta No se cierra la puerta No se cierra No se cierra la puerta Porque no se cierra en el ¿Tiene la puerta No se cierra? ¿Tiene la puerta No se cierra la puerta ¿Qué? Gracias LLEM Llego No se cierra ¿Tienes algo contra este tipo? No, no, es solo que cada vez que me pienso de esa cara, me hace fúria. ¿No te hace? Justo ir a mover. Hacete y compre sus clothes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Rykov está en algún lugar en ese edificio! ¿Sabes lo que se ve, ¿no? Cuando encontrasse, compre su uniforme. Pero si vas a vestir así, el enemigo te encontrará mucho antes de encontrar a Rykov. Seguirá como científico. O mejor no, ¿sabes? No sé, pero... ¿Me la juego? Me pongo delante de él. El problema es que si sigue ahí, yo no puedo hacer nada. Señor, yo quiero mear, ¿eh? Si eso puede ir saliendo. Si no le importa, ¿eh? Si no hay mucha molestia. No, el cabrón de ahí no se va a mover. Por lo menos hasta que no pase el tiempo no se mueve, ño. Me notas las balas ahí cuando el tío falló. Fallado y fallado y fallado. Pues mientras tanto me llevo al tío este, ¿no? Como nadie pasa por aquí ni nada y tal... Por lo menos tengo un par de segundos para agajarlo de aquí. Oh, gracias. El problema es que para salir tendré que... No, no, no. Míralo, míralo, míralo. Señor. Soy, 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 soy un científico. Estoy aquí bien, no, no pasa nada. No es nada sospechoso. Soy un científico. Ese tío no me puede ver por si sospecha. No, 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 no sospecha ni nada, eh. Soy un científico. ¿Por qué iban a sospechar de mí? No tendría sentido. Hola, señor. Hola, señor. No sé si aturdirle o qué coño hacerle, macho. No tengo ni idea. Supongo que lo tendré que dormir a lo mejor como antes. En un sitio donde no haya nadie. Ok.